La noche son largas, sé que tú no estás Viviendo las penas pa' no llamarte más Me gastaste un daño que no puedo reparar No quiero que sea así, pero amo al final Solo dime que tú quieres pasar otra noche Antes que termine hacer todas las poses Como tú lo querías, que por fin no terminemos más Y comienza con los celos que no tiene razón Porque salgo con el combo Tantas gatas no las miro porque sé que te extraño La noche son largas, sé que tú no estás Viviendo las penas pa' no llamarte más Me gastaste un daño que no puedo reparar No quiero que sea así, pero amo al final Pero al final de qué, si no terminamos aún Porque yo sé que tú caes de una Siempre pasan aventuras, los dos mirando la luna Las estrellas brillan cuando me miras Esos ojitos cafés, qué rico sería Por deberte todos los días, hacerte lo que nadie haría Porque cuando tú estás conmigo, te juro que no va a haber testigos Tu cora, estás solo porque tú Te hiciste huir, te hiciste huir Las noches son largas, sé que tú no estás Viviendo las penas pa' no llamarte más Me causaste un daño que no puedo reparar No quiero que sea así, pero amo al final Solo dime que tú quieres pasar otra noche Antes que termine hacer todas las poses Como te lo quería Y por fin no terminamos mal Y por fin no terminamos mal Y por fin no terminamos mal Pero terminamos bien mal Pero terminamos bien mal